que tal amigos de locos por el claudio les voy a presentar este mercedes-benz que está equipado con equipo de la marca genius audio aquí vemos un par de subwoofers, es el modelo, vamos a ver G10CX15D2, son de 15 pulgadas, manejan una potencia de 2000 watts RMS ahí vean el diseño de la caja acústica aquí también vemos sus medios de 6.5 pulgadas, tweeters un par de drivers todo en cajas acústicas ventiladas y este es un proyecto de open show que va a participar en el audio fest realizado en la ciudad de Tochtepec estado de Puebla por ahí vemos una calcomanía del taller de instalación Dr. Zone México que se ubica en la ciudad de Puebla en la descripción de este video les vamos a dejar el link o mejor dicho la etiqueta de los distribuidores en México de Genius Audio y del taller de instalación Dr. Zone le vamos a poner un poquito de demo para que se den una idea de cómo se escucha este sistema ¿Qué es lo que se escucha este sistema? ¿Qué es lo que se escucha este sistema? ¿Qué es lo que se escucha este sistema? Gracias por ver el video.